La soledad De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo Tú te fuiste dejándome solo y triste Matando ilusiones que ahora ya no existe Entiende que en mi vida solo fuiste tú Y te fuiste llevándote tú mi luz Quiero que sepas que mi corazón ya se cansó de tanto rugar Ya se cansó de tanto llorar por tus malditos engaños Esa promesa que tú me dijiste jamás en la vida tú lo cumpliste Mírame ahora y dime que ya no sientes nada De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo Pues yo siempre di todo porque te amaba Pero al parecer eso no te importaba O al menos eso demostrabas Mientras tu indiferencia cada día más te alejaba Y sigo sin entender Que fue lo que hice mal Dime que me equivoqué Y si yo nunca te fallé Y si yo nunca te fallé No comprendo porque a pesar de todo tu amor se fue Pues simplemente te fuiste Pues simplemente te fuiste Pues simplemente te fuiste Y aquel par de promesas nunca más las cumpliste Solamente te marchaste Yo quise salvar esto pero tú ni lo intentaste De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo De diferencia fue lo que mató nuestro amor Lo que causó frustración entre tú y yo No comprendo por qué me ac agre doto por ahí Ent gamma Ởte como por ahí No comprendo por qué connaío No comprendo por qué te exclentes Me lance Jacobo Lo que causó frustración entre tú y yo No comprendo por qué te tengas Plus de duda La esa y la verdad Que cuando dijiste No comprendo bueno Si teまずuren No comprendo por año Que pro primary No comprendo siempre Health sea Que no comprendo Bien feliz Acta Recuerposación a mañana Laślucía